Con su cara de felicidad A ver Que no de coge nada Conmigo y haciendo lo mejor El secret Oh un secret Oh yo quiero eso Ya yo te compro la La abeja La abejita La super, las ultra Todas puestas Si esta esta puesta Una super Armor Blast Un insecto Que haces? Es típico lindo asi Por que esto puso un rato en el musical? Por que reviviste? Si si un convocado si supongo Solo una rara Un win up, otro Oye tu coge Yo me salto un secret y una super Yo creo que ese pagó Creo que ese pagó Ah ese no es tan caro No se Exil reflejo Exil reflejo Exil reflejo No se Exil reflejo Exil reflejo En el